Todo el cuerpo me duele. No puedo dormir bien. Tengo miedo. Mucho miedo. ¿Quién eres? Mi nombre es Adirán Mendoza Torres, señor. Soy profesor a la universidad, señor. Dios mío, niños, ¿qué hacen acá? ¿Qué hacen? Tía, mi papá se lo han llevado. Estamos en una guerra. Yo les recomiendo que lo dejen allí, porque también podrían comprometerlos a ustedes. Mi hermano no está metido en ningún partido, señor. ¿Dónde estamos, niños? ¡No nos salen para allá! Tienen que ser fuertes, niños. Tenemos que ir a buscar a tu papi ahí, donde tiran a los muertos. ¿Muerto, tío? Papi, ¿por qué no me enseñas a tocar la guitarra como tú? Sí, papá, yo quiero ser como mi mami. Cantar bonito. ¿Eres un terrorista? Yo soy un militar. Tú destruyes la patria, yo la protejo. El quinto matamiento dice no matar. Ustedes solo matan. Mañana mismo nos vamos a Lima. Yo no quiero dejar a mi mamá. Tenemos que escapar a esta guerra. ¡Para! ¡Prafesor, ayúdame, por favor! ¡Para! 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 ¡Rápido, todos abajo con documentos en la mano! ¡Ahorita! ¿Por qué no dicen de una vez que el profesor es camarada? ¡Y listo! ¡Se acabó! ¡No! ¡No lo hizo! ¡No lo hizo! ¡Me quito por ahí vivo! ¡No! Adrián Mendoza Torres Te encontré, profesor ¡Aunos漫alaje! ¡No lo hizo! Gracias.